Con esta receta es imposible fallar el pollo más jugoso y rico que te has echado a la cara, escucha. Maravilla para los sentidos y mira, si antes has oído lo crujiente que quedaba, ahora vas a ver la jugosidad. Toma y además, facilísimo, empezamos colocando nuestras pechugas de pollo en una fuente para horno. Ahí van las tres. Siguiente ingrediente, necesitamos un limón, lo vamos a exprimir para sacarle el jugo o el zumo, según lo llamen en tu país. Sacamos todo este chorrote, con esto suficiente, super toque. Volvemos con el pollo y vamos a añadirle una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano seco. Una cucharadita de ajo en polvo, super punch, me encanta. Y una cucharadita de perejil seco. Además de esto, un buen chorro de aceite de oliva. Lo tenemos, ahí va. Y por supuesto, el zumo de limón que acabamos de exprimir. Toma, ahí lo tienes. Entonces, mezclamos todo bien para que se impregnen nuestras pechugas de pollo. Ahí está. Hay gente que dice que es una parte del pollo muy seca. Pero si las preparas así, te quedarán super jugosas. Además de todos estos condimentos, no te olvides de añadirle sal al gusto. Un toquecito. En cuanto lo tengas, a la nevera, al frigorífico, 15 minutos. Reposando, macerando. Y tendremos nuestra carne así. Vamos a ir precalentando el horno a 180 grados centígrados, que son 357 Fahrenheit. Y mientras tanto, vamos a ir preparando el siguiente ingrediente. Bacon. Necesitamos 4 o 5 lonchas por cada pechuga. Las vamos a colocar así, montaditas unas sobre otras. Y una vez que las tengamos, en el centro la pechuga. Y ahora, con mucha maña, o poca como yo, da igual, no te preocupes. Vamos a ir doblando nuestro bacon. También sirve tocino ahumado. Así, hacia arriba. Hasta que nos quede así, como una momia. Venga, otro trozote. Ahí está, al medio. Cierro. Picando así, hacia arriba. Tiki, 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 tiki. Y enseguida, tenemos la segunda pieza. Después la tercera. Y las tres, a la fuente en la que hemos preparado el macerado. ¿Por qué? Porque tiene un montón de saborote ahí debajo. No te lo pierdas. Colocamos ahí. El primero. De nuestros capirotes. De pollo. Y bacon. El segundo. Y por último, el tercero. Con la parte más bonita hacia arriba. Para que no se abra. Durante el cocinado. Nos vamos al horno. Horneamos 20 minutos a 180 grados centígrados. 356 Fahrenheit. Pasado el tiempo, tendré este pintón. Y vamos a agregarle un ingrediente secreto. Un chorrito de ketchup. Y vamos a agregarle un chorrito de ketchup. Rizras. Un gran sabor. Con un toque sencillo y muy económico. Un chorrito por encima de cada una de las piezas. Y luego, con mucha calma, vamos a extender pincelando. ¡Guau! Ya tiene buena pinta, ¿eh? Ya os adelanto que queda muy poco para terminar la receta. Y nos va a quedar un lujazo. Siguiente paso. Queso rallado al gusto. En mi caso, es una mezcla de mozzarella y emmental que funde súper bien. Y también nos sirve para gratinar. Échale un montóncete así por encima. Y enseguida lo tendrás listo. Y de aquí, volvemos al horno. No os preocupéis. Poquísimo tiempo. Cinco minutitos. Toma. Esta vez, lo pondremos a 250 grados centígrados, que son 480 Fahrenheit. Y pasado el tiempo estarás y míralo. De aquí, a la mesa. Escucha. Está diciendo cómeme. En el idioma del pollo. Ahí lo tienes. Pechuga de pollo al horno, súper jugosa y crujiente. Con queso y bacon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!